Hola comunidad de youtube y nos encontramos con un nuevo video jardinería para el canal bueno el día de hoy me van a acompañar a hacer el trasplante de unas calateas les voy a hacer mantenimiento hace bastante tiempo, yo creo que es uno de los primeros videos que hay también en el canal trasplantamos y les hablé un poco de los cuidados de la calatea triostar que fueron unas calateas que me regaló una vecina que tenía muchísimas y yo las quería para colocarlas en dos materas de barro bueno ellas se dieron muy bien, ahorita tienen hijitos y todo pero las quiero cambiar a una sola matera de plástico que es esta de acá que fue de donde sacamos el arbolito de guayacá que trasplantamos porque en el sitio donde están las quiero quitar de ahí y poner en otro sitio están cerca donde termina ya el techo y ahí en esa parte a veces cuando llueve mucho o cuando uno restrega el suelo o lava el suelo se aposa agua y los patos se la pasan ahí molestando con el agua ahí salpican agua con barro mugre y me tiene las plantas un poco feas también quiero podar hojas que ya están bien secas también quiero limpiarles bien las hojitas y colocarlas en una nueva parte donde sé que no les va a caer mugre ni nada y se van a poner bien hermosas entonces vamos a jardinear bueno antes de comenzar con el videito ayer fui a Bogotá y por allá cerca un vivero viniendo ya para acá me compré estos, me regalaron estos dos geranios chinos miren que hermosos este es geranio chino o geranio emperador creo que lo conocen, miren que hermosa flor este geranio es de hojas crespas, miren súper divino y para acá tengo este, este si no tiene tantas flores pero mira acá tiene una y están bien hermosos, miren de estos no tengo, aparte están de un tamaño gigante, miren me toca trasplantarlos porque ya es es mucho, mucho el peso que tiene que se caen entonces me toca trasplantarlos, miren súper bonitos me valieron 7 mil pesos colombianos eso es como 2 dólares más o menos están súper bonitos ya saben que quiero ampliar mi colección de geranios y bueno ahí de a poco a poco lo vamos logrando bueno entonces les voy a ir a mostrar dónde están ubicadas las plantas y qué es lo que les pasa así que vamos bueno las plantas están acá de hecho ahorita la ve el suelo bueno entonces miren están súper grandes pero en esta parte se aposa el agua y los patos cada nada cuando se bañan salpican mucho las hojas y esto miren hay hojitas buenas entonces qué quiero hacer podar todo esto feo y trasplantar las dos calateas a una sola materia y colocarla en un lugar allí donde sé que no les baja nadie las va a estar ensuciando ni nada con eso se van a recuperar y la otra está en este lado miren esta es la más afectada porque miren esto es lo que les digo acá se aposa el agua me toca hacer una zanja pero toca hacer una zanja bien profunda y miren o sea están súper sucias las hojas entonces quiero trasplantarlas y también quiero ver porque creo que tienen cochinilla en la raíz porque quería saqué una amaranta zapita zapito que puse a reproducir por acá en la matera para que sacara raíz la saqué y tenía cochinilla en las hojas entonces quiero podar quitar todas estas hojas feas y al final les quiero mostrar dónde va a quedar así que vamos bueno acá ya traje una de ellas entonces vamos a sacarla de esta matera no he traído aún nada de lo que voy a utilizar para poder hacer esto damos pequeños golpes para aflojar la planta y jalamos con cuidadito sin irla a dañar wow tiene raíces súper bonitas miren de acá fue que saqué ayer la amaranta zapito y si tiene algunas cochinillas no muchas pero si y quiero que vean el sistema radicular tan hermoso que tiene esta planta entonces aprovechamos para cambiar el sustrato wow sacó una raíz impresionante ahorita vamos a con un fungicida o si el sustrato tiene tierra de diatomeas para eliminar esta plagada bueno va una falta la otra voy a ir por ella bueno entonces vamos a sacar esta que esta es como la que más está afectada ahí en el sitio donde está entonces vamos a pegarle por los laditos y vamos a jalar con cuidadito también tiene un sistema radicular hermoso entonces miren esta si no tiene cochinilla la que tiene cochinilla es esta entonces bueno con cuidadito voy a sacar todo el sustrato vamos a sacudir despacito esto es un sustrato yo se les mostré en ese video es un sustrato super bueno para estas plantas super drenante super ligero están bien bonitos miren es con cuidadito vamos a ir sacando todo este sustrato pues para ponerles el nuevo tarán bueno miren tienen varios bebecitos nuevos y esto entonces se dio muy bien esta tierra está chévere vamos con la otra igual con cuidadito sin ir a lastimar mucho las raíces con eso la planta no se resiente santo ahí hay varias aves por ahí cantando bien bonito oigan bueno entonces voy a traer las tijeras de una vez con eso podamos de una vez hojitas bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es con ayuda de nuestras tijeras las tijeras antes desinfectadas con alcohol para no pasar ningún hongo ni nada que pueda tener las tijeras ya saben acá lo que estoy haciendo es quitar todas estas hojas secas todas estas hojas que ya no aportan nada a las plantas y las hacen ver fea también estoy retirando las hojas que están mordidas había como algún grillito o algo que las estaba mordiendo entonces todas estas las vamos a retirar también retiro ese hijito que pueden ver en esa planta porque lo quiero poner en una materita para hacer una nueva planta bueno chicos ya corté la mayoría de hojitas miren quité también miren el ovejo quedó bastante limpia la raíz miren la cochinilla no era tanto era muy superficial entonces saqué todo el sustrato sin embargo como les dije el sustrato tiene tierra radiatomeas y después voy a hacer pues un tratamiento de prevención entonces bueno miren esta es la matera entonces voy a comenzar a llenar de sustrato y vamos a limpiar hojitas con agüita agüita y como veo que tiene como algunos no se si es cochinilla en las hojitas es poca entonces voy a agregar un poquito una tapadita de cloro el agua afuera estaba haciendo un sol o sea ya me estaba picando la piel entonces vamos a ir agregando a este rico sustrato así para que se asiente la tierra ahorita si veo que hay más hojitas feas las voy a ir quitando quité bastante y ahorita les muestro apenas la matera miren o sea el árbol de guayacán estaba en una matera súper pequeñita entonces esto es un estamos dando acá un mantenimiento a nuestra alocasia black no esto es una calatea triostar y es que alocasia o las más nada que ver miren incluso en algunas floreció miren esto es una varita floral también florecen estas hermosuras espero que se ponga hermosa porque ahí toca me va a tocar hacer la zanja y ver que plantica tengo por ahí para colocar que yo creería que va a ser un helecho porque tengo un helecho también en exterior está adaptado al sol pero a ellos no les va muy bien en el sol directo a los helechos entonces vamos a ver si lo pasamos para ese lado y voilà mire así queda entonces voy a ir por agüita para limpiar las hojas de nuestra hermosa calatea bueno entonces acá ya tengo el agua no más así ya se me hace que es un gran cambio entonces quiero que vean esa hoja súper sucia miren entonces vamos a coger pasito y vamos a pasar el trapito por encima le agregué una cosita de cloro pero muy mínima como les digo veo que tiene como algunas cositas miren es que el cambio es de una venga a ver miren hay hojitas todavía que me toca por ahí podar y mire esto es lo que me refiero tiene así como huevitos como algo entonces acá me voy a pasar un rato limpiándolas y miren por el envés también despacito sin hila tampoco hacer muy duro ni al estimar miren quedan aparte bien brillante entonces yo creo que acá voy a pasar un rato limpiándolas esta es una planta muy bonita si quieren ir al video donde la trasplanto ahí les digo un poco de sus cuidados sin embargo se los repito es una planta que no se puede cultivar al sol directo ya que se quema es una planta que prefiere la semi sombra mucha iluminación pero nada de sol directo es una planta que le gusta que el sustrato esté húmedo pero más no encharcado así como el sustrato que le quité ahorita que estaba súper suelto es un sustrato ideal para ella entonces yo a esta la riego cada vez que el sustrato se seca entonces no hay problema con eso el método de reproducción es mediante hijuelos da muchos hijuelos entonces con cuidadito vas a ir sacando un hijuelo que por allí saque uno que ay que lo hice ahorita lo busco porque lo quiero poner en una materita aparte súper pequeñito miren esta hoja esa cochinada entonces miren a lo que le paso el trapo cambió charan bueno entonces ya les muestro cuando esté totalmente limpia bueno chicos ya acabé de limpiar las hojas la limpie lo más que pude si tiene como algunos pequeños bichitos entonces con insecticida les voy a más más tarde cuando baje más el sol la voy a fumigar para que se le vaya toda esta flaguita y miren todo esto fueron las hojitas que retire hojitas que estaban dañadas hojitas ya totalmente secas entonces este es el mantenimiento que generalmente se le da a esta planta se le cambia el sustrato ya se ha pasado bastante tiempo y se le van cortando las hojitas secas para que ella no gaste energía en tener esas hojas ahí o también estas hojas así que están mordidas y eso eso fue algún grillito o algo que había por ahí quítalas se ven feitas aparte de esto pues ya cuando comienzan a dañarse la planta comienza también a mandar la energía a ver si puede recuperar estas hojas pero no entonces cortamos y vamos a ver como ella poco a poco va a ir sacando follaje nuevo miren como quedó bebecita quedó súper hermosa entonces me van a acompañar a dejarla en su nuevo hogar donde les digo que va a crecer un poco más y ya no va a estar así tan sucia ni nada de esto entonces vamos bueno entonces aquí la llevo para su nuevo hogar estoy sudando es que está haciendo bastante calor entonces mire va a ser ahí en ese espacio que hay ahí no lo puedo ver ahí miren entonces espérenme la acomodo bien y ya les muestro porque no puedo grabar y ponerla con una sola mano bueno y quiero que vean donde quedó miren quedó en esta repisa que en un video también donde arreglamos toda esta parte y colocamos esos cisnes y eso colocamos esa repisa para colocar algunas plantas ahí entonces miren perfecto acá pues va a crecer ya no va a tener ese problema pues con sus hojitas miren quedaron súper brillosas esto estaba súper sucio entonces miren quedaron súper bonitas ah bueno miren por acá está una orquídea sin video quiero presentarles esa floración tan hermosa y por acá algunas bailarinas miren que las trasplanté entonces se le cayeron algunas flores eso pero bueno ahí ya se está recuperando ese trasplante igual esta tiene varios botones florales pero bueno acá la que importa es la calatea que se me hace que quedó lindísima en ese nuevo sitio miren bueno chicos entonces hasta acá el videito del día de hoy espero les haya gustado gracias por su compañía entonces les estaré mostrando en un futuro cómo va a ir evolucionando entonces cómo se ha adaptado a esta parte de acá entonces nada recuerda regalarme tu like suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos en la descripción de este video te estaré dando mis redes sociales tengo página en instagram facebook mi canal de blogs y mi canal de instagram personal por si quieres ir a seguirme por allá entonces nada hasta un próximo videito chao se me cuidan